Durante los últimos años han llegado una gran cantidad de jugadores como grandes bombazos para Cruz Azul, que posteriormente terminan fracasando, entre los que destacan Víctor Vázquez. El mediocampista catalán llegó en 2016 a la máquina como gran figura del Brugge y con la fama de ser una de las grandes promesas cuando la Masía estaba en su apogeo. Sin embargo, Vázquez jamás se pudo adaptar ni a las condiciones de la Liga MX ni de la Ciudad de México, situación que influyó demasiado en que su juego no alcanzará su tope. Tras dos torneos con el cuadro cementero, en los que pasó con más pena que gloria, el catalán tomó rumbo a la MLS, en donde el Toronto FC, rival de la América en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, le abrió las puertas, lo que le dio un cambio radical a su carrera. Víctor se adaptó totalmente a su equipo y a la Liga en 2017, temporada en la que acabó su líder de asistencias de la MLS con 16 y en la que resultó pieza clave para que los suyos se proclamaran campeones, el canterano. Del Barcelona hoy puede presumir que comparte la cancha con jugadores de la talla de Jossi Altidore, Michael Bradley y el italiano Sebastian Jovinko, por lo que ya puede dejar atrás su amargo paso por la Noria.